Prácticamente los vehículos no los tocan, el daño es el patrimonio de la empresa. Nos vaciaron dos camiones, nos secuestraron tres, nos vaciaron dos, traen 1.350 cajas cada trailer, es una cantidad muy importante de producto el que nos vacían. Es un tema recurrente, ustedes lo saben, cada que se les ocurre a los muchachos llegan y hacen una cuchillada artera a los empresarios, a las empresas de Durango. Humberto Santana, regidor del PRI, informó que fueron secuestrados tres camiones de la empresa Coca-Cola por los estudiantes de la normal de Aguilera y fueron saqueados dos de ellos. Es un secuestro porque secuestran desde el chofer, desde el trailero los secuestran. Entonces sí pedir de la manera más atenta de que se pudiera dar pláticas previas con estas gentes. Sabemos que en cada arranque de clases, de inicio de clases, es un tema que va a suceder. Todos lo sabemos. Dijo que se estiman pérdidas cercanas al medio millón de pesos tras el atraco cometido por los estudiantes, a los cuales la autoridad no le realizó ninguna acción en su contra. Hijo, yo creo que en cantidades de centavos no sé, pero andamos alrededor de unas 3.000 cajas de refresco las que perdimos nosotros. Yo creo que un poquito más. Yo creo que un poquito más. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.